hola gente bienvenidos a mi canal soy okimur seguimos otro día más por jason boyd vamos a continuar junto de lo de justo perdón donde lo dejamos en el vídeo anterior yo creo que esta vez nos va a salir bien la partida la nueva zona así que mira de la mapa vale ya al final sí que lo he mirado y visto más o menos donde donde estoy oye y pinta interesante antes de empezar recordar que si queréis apoyar al canal pues oye suscribiros un like un comentario todo es bien recibido vale venga cargo la partida y empezamos aquí estamos justo las 10 y 40 de la mañana creo que ya había vaciado el inventario algo no va bien porque nos habíamos cargado con mucho peso pero que yo recuerde que ahora tengo todo vacío lo único irá por un poco de comidina está lloviendo pero bueno yo creo que podemos ser igual dormir sin poner esto estoy tonto tío mira se me quito el malestar vamos a comer a ver que tenía algo fresco cocinado como estoy con apetito pues vamos a esperar vamos a comer el yogur como un yogur y yo creo que con eso ya está hecho y recogemos el cadáver este investigar zona qué es esto gente esto es nuevo completamente tío para que no se te escape nada desactiva desactiva el modo búsqueda pues lo podemos dejar aquí ahí abajo quiero recoger el cadáver cargar cadáver nos vamos un momento esta casa ya estaba ahí sigue habiendo unos cuantos me falta el garaje de esta casa vamos a tirar el cadáver a la mierda a la fuera y nos vamos al garaje y voy a continuar por aquí luego ya miramos la parte de nuestra casa a ver si tenemos suerte no estoy muy bien papá pero bueno también es más difícil que me vean así no está cerrado tío me viene un zombi y no tiene ventanas verdad no me mola nada tío a ver eh no quiero liarla un poco más adelante a la mierda tú no estás aburrida eh ahí viene una espera no me voy a arriesgar yo a ir a lo loco que vengan ellos vamos haciendo una visual voy a sacar el arma esta aunque sea una mierda vale brazalete que hoy ha sujetado bragas de todo menos algo interesante este y dos ahí tío a ver mientras solo haya dos lo ideal sería llamar a uno y no 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 ya no hay dos ya no hay dos tío caete bien vale visual bien visual otra vez quiero la chaqueta sabéis por si acaso para el siguiente esto este jersey también vamos tú que llevas nada tú no llevas nada vale me mola mucho el nuevo alfa este esto del minimapa está muy bien eh 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 es que al final no se donde tengo el ratón no me mola nada no se donde tengo el ratón porque luego me pilla otro reloj me lo llevo para desmontarlo como me habéis dicho hay un zombi ahí dentro mira ya para de llover tío un poco parece nada te ha costado eh dije a ver si sale ella pero como no salía venga baja estaba solo en casa eras quitar voy a echar otro vistazo antes de meterme dentro tengo un ángulo muerto ahí que te cagas no me mola nada tampoco digo zombies pues venga vamos a entrar no hay nadie entra ahí un poquitito de zoom cierra 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 sé que dejo de ver que pena tío este ángulo muerto no me mola nada esto que es gente defensa contra rasguños claro una bufanda pues me la llevo a ver aquí libro pesca revista libro pesca no sé qué libros tengo sabéis así que de momento los cojo todos luego ya sabéis que no haré nunca una lista para saber realmente qué libros tengo y cuáles no y tendré 500 libros repetidos pero oye lo divertido que es que mira comitina fresca esto viene muy bien el congelador no he mirado bacon fresco ¿quién congela el bacon tío? ¿vosotros congeláis el bacon? ¿quién congela el bacon? el bacon no se congela va a traer como llevo esto ya estoy sobrecargado con dos mierdas que he cogido ahora que coge esto lo estoy cogiendo en la mochila ¿no? sí y plato nada interesante vamos al piso de arriba a ver si hay algo guay he mirado el mapa pero no me acuerdo de lo que he mirado sé que para aquí arriba estaba donde aparecimos que es la comisaría de policía justamente al lado es la estación de bomberos que hay que ir porque hay ¿qué ha pasado tío? ¿por qué no se esconde eso? ¿por qué no se esconde eso tío? a ver venga que una tirita entra ahí analgésicos jabón botiquín con cocinas mías ¿cuánto pesa? 1,7 pues lo metes aquí que aquí entra ¿cómo que no? ¿no? ¿y aquí? pues me voy a ir ya para casa ya estoy lleno tío nada interesante quítalo por favor gracias vale y aquí calcetines chaqueta falda estuche de armas con un arma bueno me la llevo hostia 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 no 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 dejar a este hecho de armas fuera pero esta no tiene capacidad de dos no no y equipada aquí sobrecargado sobrecargado pero el suelo como he hecho no lo puedo abrir es que no sé como me ha dejado al abrirlo tío espera en algún momento a ver nada aquí auricular es nada vamos a mirar porque bueno vamos para casa qué tontería si no hay nada aquí más interesante me voy para casa y listo carpintería para novatos interesante llevarse este libro no lo entiendo y este sí no nada me voy me voy chicos me voy tío un bote desinfectante dime que lo puedes meter aquí pues llévatelo aquí bueno tengo que llevar venga me voy a ver me voy si sé por donde me tengo que ir por donde se baja vale vámonos ahora ya es de día ha quedado un día precioso para matar zombies vamos para allá ahí despacito ese no es mi casa me he asustado sí con el sonido de subir de nivel qué queréis venga mi casa es esta visual no hay nadie no no azul venga vamos para casa un momentito no quiero ir andando dentro de la casa que está sin tapear necesito martillos le necesito todo de todo claro acabamos de empezar realmente venga vamos aquí al vale y ahora tranquilamente primero vacío un poco mira que tiritas tengo venda bote desinfectante aquí retales de tela pues los vamos a guardar también porque de momento vamos bien darme un momento que voy a ordenar esto yo creo que tengo aquí sábanas metidas para que tengo aquí una sábana que desastre un momento gente vale ya he vaciado pero aún así llevo muchísimo peso fijaros que ahora lleno la taza vale es que esto no reduce mucho el peso la cartera vale es eso tío me he equipado el arma llevo balas ahora sí que las quiero llevar aquí para recargar que he hecho tío has metido aquí sí a ver me quedaba en la otra casa el arma la cogí que la llevo equipada me quedaría mirar el el garaje no me salía la palabra vamos he comido unas cerezas sin tomate ya está de comida no vamos mal no vamos no vamos no nos sobra pero no vamos mal a ver si aquí no hay nadie van a necesitar ah mira tienen ventana tío tienen ventana los garajes esto no pesa nada hasta me lo llevo hombre mira para pescar vale otro nivel no he mirado que subí entiendo que sigilo y pies ligeros pues vamos al garaje este gente que no me he dicho cuenta que tenía quitar los cristales rotos y nos vamos que hemos hecho ruido a ver no viene nadie a ver caja de clavos bien 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 me llevo hasta la bombilla de historiador jefe inglesa mazo de madera cógelo todo que voy para casa ahora mismo he mirado todo nos vamos nos vamos ya tenemos clavos el mazo de madera sirve para clavar una puedo probar vamos vamos a probar darme un momento que voy para casa bueno vamos voy a mirar antes mi garaje antes de nada miramos el garaje nuestro que seguramente aquí esté la hacha escondida esta es mi casa sí y este es mi garaje no veo a nadie vale vale se vuelve a poner otra vez a llover tenemos un generador en casa tenemos un generador en casa gente estoy haciendo una escandalera no muy buena tenemos un generador tenemos un hacha tenemos un tablón tenemos tenemos coge cogelo por favor que me he puesto nervioso me quiero ir para mi casa ya ya sé que voy sobrecargado déjalo abierto tenemos bien 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 os dije que esta casa era la buena tío dije esta casa me gusta es la buena tío tiene su toquecito tiene ahí que olía olía rico sabes como es que una casa huela rico pues cuando están haciendo un buen guiso por ejemplo porque estáis pensando ok cuando una casa huele rico estoy dentro de mi casa vale vamos sube hay que dejar mierdas hay que dejar mierdas como sea la pena que tengo pocos tablones pero bueno de momento aquí te voy a dejar la llave para tubos y estas mierdas vamos a probar coge la soga para jardinería esto 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 y esto topa aquí topa aquí ya está que está abronido ah no tiene sueño tío la cinta americana está bien ahora con un cuchillo ya podríamos hacernos coger mazo abre la caja de clavos échala para acá perdón que me afogo y a ver si puedo creo que no equipar acoplar equipar tengo aquí clavos y las hojas eran dos hojas o tres hojas eran dos hojas hecho tío si puedo voy a poner una aquí y otra aquí necesitaría entonces más tela la tela si no recuerdo mal la he guardado aquí no, no quería eso a ver si me explico hombre no quería romper las las sábanas bueno, luego cojo un par de camisas no me deje ninguna camisa aquí no hay nada más en mi casa tío aquí no hay nada mira, hombre eh hacer soga de tela dos hojas una y dos abre la ventana y no, cierra cortina abre ventana y colocar la cuerda de escape perfecto gente no la he visto martiriar tampoco pero bueno vamos a dejar aquí esto los clavos y el martillo para aquí el tablón lo ideal sería tener un cuchillo ya para hacernos el destornillador medio bolacha aquí me quito el rodillo este y me equipo bolacha en la uno me equipo bolacha en la dos pero que me la equipo y vamos a llenarnos la taza blanca y ya que estamos bebemos para que no nos la quite vamos a ver ahora necesitaríamos tablones no tengo sierra tengo sierra gente tengo sierra porque me he emocionado casco casco tatatatata que fenina bueno pues nos vamos a otra casa venga que podemos llévate el 2 por si acaso se ha acabado nos vamos a ir cuál me queda me queda una para ir estén esos ahí tocando los huevos Lo bueno es que aquí teníamos bosque ¿No? Sí, por aquí había bosque, gente Para coger tal vez un poco lejos de la casa Pero bueno A ver, vamos a empezar La casa del vecino Esta es la que nos queda Ya sé que estás dormido, pero bueno Es lo que hay, tío Otro generador De maravilla, tío Y estas cajas de cartón Como no encuentre nada Me las voy a llevar Que nos van a venir, es más, mira Si no llego a ella, por culpa de esto Lata vacía Bidón de gasolina, llave inglesa Barra de metal Pego zombies, gente Me quiero ir Espera No, 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 no Esto quería ¿Dónde, tío? En su casa En su casa Se me ha enfadado Te voy a robar el generador Como está mandado, ¿sabes? La botella es que como rompa la ventana Se os viene para aquí, ¿eh? Esto está muy bien Pero lo voy a quitar Que me quita ahí visual Me quita, a ver Aquí Mierda, salió Vale, pero no se han enterado Salió, tío No la veo ¿Dónde estás? Ven Espera No me ha molado nada Hostias Sí, los he visto He visto que hay un montón De ellos allí Tío Me ha... No, voy a tener que matarlos Uf, qué va, tío Paso No empaniques No empaniques No empaniques Que nos lo vamos a llevar Venga, vamos a separarlos un poco Tú no empaniques No empaniques Es una palabra que está en el real diccionario De la lengua académica española Yo empanico Tú empanicas Que es hacer empanadillas Te ha visto desde ahí arriba, gente Estoy pensando Que no se me ocurrió abrir esta puerta Así Venga Ahí Ahí estamos No me van a tener todos esos ahí Vale Ha salido bien Ahora me vuelvo a la casa Si queda alguno por desvistada Vamos a por él Pero sí Hay que hacer limpieza Que tocaron un cuchillo de cocina, tío Hacíamos unas lanzas Y aún podíamos plantearnos Enfrentarnos a ellos Pero sin unas lanzas No me lo planteo Vale, un poco de zoom Camiseta Lejía Mierda, tío Si es que eso le hay mierda A ver Nada Cuchillo Bien Cacerola Bien Coger Y nada más El rodillo no lo voy a coger Paso Aquí hay algo, eh Un baño Nada Aquí no hay nada, gente Olvidar lo que he dicho Aquí hay una puerta Botiquín Una linterna de mano Y ya me voy a ir a dormir Y que son las 10 Vamos al piso de arriba A ver si con un poco de suerte No hay nadie Que se empieza a hacer de noche Y no veo Mierda, tío Me he atascado CD Camiseta Lápiz Pérdico Tirita Pañero Llena mocos Espero Venga Jabón Sábana Y tirita Tenemos un cuchillo Podemos hacernos una lanza Nos faltaría una sierra Pero con una lanza No hacemos mucho Hoja de papel Cigarrillo Escrib Periódico Me llevo el periódico Estoy en este Y en este Y aquí Que están en el suelo En el suelo Agujas de tejer Retares de tela Me voy Es igual que mi casa Me quedaría esta habitación Y se acabó Venga, gente Pa' casa Pa' casita Que yo espero Que los otros Voy a ir en silencio Tranquilamente Tiene mucha hambre No Pues como no tiene mucha hambre No va a comer ahora Sube Vale Vale Venga Están dando vueltas A la otra casa Sabes Como te digo Andan dando vueltas A la otra casa Como a ver Quien quiere entrar Voy a guardar la comida El queso Me lo quedo Esto lo voy a congelar Tengo mucho pollo Mucha carne Sin congelar Vale Y aquí Plata Cacerola Vale Para arriba Gente Voy cargado Mira Si es que tengo hambre Comete Medio que eso anda Vale Coge esto Coloca esto Ya está Pues darme un momento Voy a vaciar Coloco las cosas Y ya nos vemos Vale Un segundito Ya es de día Gente Ya amaneció Vamos a comernos No No me lo voy a comer Ahora no estamos Con algo de apetito Vamos a beber Y llenar la taza A ver si nos toca Una botea de agua ya Y Vamos a aprovechar Y nos vamos a hacer Una lanza A ver Tenemos un tablón No es mucho Tablón Tiene un tablón Tablón Échalo para acá ¿Aquí llevo algo? No Un cuchillo de cocina Y nos hacemos Supervivencia Una lanza Listo Y ya dejamos Aquí el cuchillo Que no lo quiero perderte ¿Dónde estás? Vale Tiene Todavía tiene Bastante aguante Aquí vamos En ambas manos Y ya nos vamos Vamos a No sé Que nos queda por aquí Las casas de enfrente A ver Levanto Estamos Y Colocamos aquí Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Tranquila Año leve Que eso Pesa mucho Tío Bueno Que a veces Hay más ahí Gente Cada vez Tenemos más zombies Aquí Vale Esto ya está Esto ya está Vamos a intentar Hay otro ahí A ver Espera Voy a ir por aquí ¿Qué ha hecho? Se lo ha bufado Vamos a ir a las casas de enfrente A ver si con un poco de suerte Ahí Mira Por ahí Que no hay zombies Mira que de arbolitos Tenemos ahí No lejos de casa Por uno No gasto la lanza Ahí Muerto Relo de pulsera Nada Mira que de mierda Hay aquí A ver Esta es mierda Pero no hay Mira Ahí tenemos Dos zombies Vale Y se van Para la casa Tío Hay tres Hay otro ahí Vale Vamos a matar a este Que creo que no se ha visto Creo Sí Sí Bien 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 Pues ve Mónica Muerta No me llevo nada Hostia Chaval La de ellos Que hay Bueno Mientras vengan De uno en uno Va bien Paciencia 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 Muerto Muerto Estos no me ven Qué pena Tío Mira que el sí Este se me ha visto Me han visto dos Pues hay que darse prisa Pues hay que darse prisa Tío Nos vamos Fuera Lo que le ha costado Chaval Cuchillo para mantequilla Por favor Vale Ahora sí Ahora sí Ahora sí que me cargo a este Que venga el solo Venga gente No me quiero acercar a los árboles Porque no sé si hay Se han dado cuenta Que nos pareció Que había tres Y había cinco Tíos Hay metidos Dentro de la casa Hay uno Ah ¿Dónde? Aquí no Aquí no Ahí No, no, no Ese no es Hay más de uno Hostia Ha roto la ventana Míralo Cae Cae Ya tengo una chaqueta No me voy a cargar Gente Vamos Que ha roto Fuera Tranquila No estés nerviosa A ver Uff Nos queda una todavía Quita los cristales Me oyo Vale Que venga Que venga Venga Ven a la ventana Está abierta Es que es mala suerte Tío Venga 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 ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde está la puerta, tío? Voy por detrás y me la cargo. ¿Va qué de vídeo tiene el suelo? Aquí. ¡Túmbate! ¡Por Dios! Toma por saco. ¡Qué de mierda hay en el suelo, tío! No quiero. Mira, esto sí. Coger todo. Voy a comer el queso. Comer todo. Vale. Y aún así tengo hambre, ¿eh? Coger todo. Mierda, lo estoy cogiendo de no quería. Da igual. A ver. Coge todo. Comida. O sea, al final lo estamos haciendo con un montón de ya, ¿eh? Taza, vaso, cuchillo de carnicero, esto y esto. Para mí. Ya tenemos los cuchillos. Si nos tocara una sierra, tío, estaba hecho. El cubo es interesante, pero es que no me quiero sobrecargar. Chardonnay, agricultura para novatos, mecánica para novatos. Venga. Que aguanta muy poco peso, tío. A ver. Ahora aquí. Ah, no. Es por aquí. Cierra. Caja de herramientas. No tiene nada, ¿no? Una pila. Venga, vamos para el piso de arriba. A ver si no hay nadie. Vitaminas. Poco, ¿eh? Nos haría falta... Mira, vamos a beber. Nos haría falta una sierra. Y una mochila guapa, tío. A ver si aquí no está con una mochila guay. Pantalón, auriculares, crop top, hoja de papel, pantalón y nada. Hostia, me atasco. Me atasco. Pantalón, una serie de mierda. A ver, con el hacha podemos desmontar. Ah, tengo martillos. Me queda algo aquí, gente. No, ¿verdad? Pues me voy. Me queda el garaje. Calla, que no me queda nada. Me queda el garaje, tío. Vámonos. Hostia. Esos no estaban antes ahí. No me digas que esto no tiene ventana. No me importa nada. Tiene unos ángulos muertos. Han pegado tiros. A madre que os parió. Nada, pues vamos a mirar la siguiente casa. No deberíamos ir a vaciar. Es que es lo malo de esta mochila. Que me reduce muy poco el peso y me está obligando a ir cada poco a casa a vaciar. La putada es esta, tío. Claro, que me obligue a ir a casa a vaciar. Con todos estos idiotas por aquí. A ver. Vamos a ir por aquí. Voy a intentar esquivaros un poco. ¡Mierda! Me corté al saltar. Y encima se me ha quitado la lanza. Hostia, ¿dónde está la lanza, chaval? ¿Y la lanza? ¡Mierda! 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 ¡Mierda lanza, chicos! No lo entiendo. La he movido para un lado. ¡Mierda! Está ahí, tío. ¡Mírala! Está ahí. A ver, que la parió. Tengo que ir a casa. Venga, vamos. Que llegamos bien. ¿Cuál era? Era esta. La de los felicanos. Vale, voy para casa. ¿Sabes que no he mirado los buzones? Los he mirado. Pues no hay nada. Venga. Vale. A ver, que voy a comer algo. Anda. Me voy a comer lo que me queda de estofado. Esto es lo que tarda, chaval. Mi madre. Pollo. No. 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 Cancela. Hostia, mi casa. Que me rompes la casa, cabrona. No. No. Aquí en casa, no. Venid. Hay más, chaval. Venga. Venid. Ahí. Me cago en su put. Mi etera madre, tío. Me cago en todo. Qué mala suerte, Colobín, que iba, tío. Este juego es... Pero muere. Qué mala suerte, chaval. Tengo el pantalón roto. Qué mala suerte, tío. Ay, a ver. Qué limpio y ya lo dejamos. Es mala suerte, tío. Claro, ahora están todos dentro de mi casa. No me digas más. Ven, anda, ven. Quitamos una sierra como el comer. Fuera la lanza. A ver. Que me voy a desinfectar. ¿Me entró alguno más? Tío, ya está sobresforzado, tío. Me he llevado ya encima. Qué mala suerte, gente, la verdad. Esperemos que no haya pasado nada. No ha sido mordisco, con lo cual aún tenemos una pequeña oportunidad. Vete aquí al congelador y guarda el helado. ¿Tengo más comida encima? Sí, cómo no me trae más comida encima. Brócoli, lechuga, esto, por qué. A ver, dime dónde tenía aquí. Carne. Maíz. Aquí. Las zanahorias. Y para casa. Para arriba. Venga, vamos. Vamos, vamos un momento. Paolo, que quiero estar tranquilo, tío. Venga, vamos. Corriendo. Bueno, me voy a vaciar un poco de peso. Bueno, no, espera. Ya que me he metido aquí directamente, que era mi intención, pues deja las pegatinas y coge el bote desinfectante, el retales de tela. Aquí tengo vendas, tío. Nada. Desinfectar un par de telas. Y ya las tengo. Vale, un segundo, gente. A ver, gente. Que ya vamos a dejar el vídeo. Vamos a... A rezar. Vamos a rezar. En cuanto esté la tela... Perdón, algo más estropeada, pues ya la bataza. Cambiaron los pantalones. Estoy sobrecargado, tío. Es que llevo mucha mierda aquí encima. Vamos a guardar libros. A ver, aquí. Agricultura, primeros, mecánica y periódico. Para aquí. La pera me la como. En cuanto tenga hambre. Al menos no tiene dolor. Tenemos unos cuantos jabones. Al menos sí que no va con dolor. Puede que nos hayamos librado, ¿eh? No quiero cantar victoria. Cuchillos. Topo aquí. Aquí no llevamos nada. Y aquí, de momento... Llevamos mucha mierda, tío. Llevamos peso. Vendaje sucio. Quitar vendaje. Hasta aquí fue donde nos mordieron. Desinfectar. Y... Pon la tela esterilizada. Ahí. Voy a ponerme unos pantalones. Porque creo que los pantalones que tengo están rotos. A menos les veo el agujero. ¡Ey! ¡Quieto! Quita. Sí tengo, tío. No tengo pantalones. Necesitamos unos pantalones, ¿vale? Estos están, mira cómo están. Y la chaqueta. ¡Qué pena! La chaqueta está... Claro, donde nos han mordido. Nos la han jodido. La chaqueta está toda rota, chaval. La chaqueta está... Que da pena verla. A ver, examinar... A ver, examinar. Bueno, no tan mal. Pero bueno. Oye, no ha estado mal el vídeo de hoy. Yo creo que nos hemos librado. Creo. No las tengo todas conmigas, pero creo que nos hemos librado, gente. Así que, oye, espero que os haya gustado. Ha estado intenso, ¿eh? Ha estado muy intenso al final. A ver, qué pena. Qué pena no, porque yo creo que nos hemos librado, gente. No está con dolor, no siente ahí nada. Espero que sí. Bueno, yo espero que os haya gustado también. Me despido. Chao. Un besito. Os quiero.